reutilización de la distribución reutilización de la distribución de los objetos digitales típicamente llamados por nosotros o los datos abiertos que están puestos, que realmente interfieren en todo este escenario esto está previsto bajo términos de que se pueda reutilizar pues para poder darle esos retos realmente a la ciencia abierta entonces aquí se aparece un planteamiento que de un lado tiene un componente de tecnología importante que son repositorios pero del otro lado un componente funcional, dado desde la lógica que existe, no vamos a hablar del modelo OIS y todo lo que viene con el sistema de preservación pero que uno sí tenga la tranquilidad de saber de que en un escenario de proyecto este es el modelo de preservación digitales, son actores y roles de mis ciencias para el patrimonio científico colombiano parte de los lineamientos de preservación que están por ser publicados entonces fíjese que aquí uno tiene un escenario importante donde dice, mis usuarios son claves, yo tengo usuarios pero esa comunidad designada tiene algunos algunos comentarios particulares tiene algunos roles más allá de esos roles típicos que uno tiene desde el modelo tiene unas características adicionales son datos abiertos es información abierta que se puede producir y los repositorios como tal ya están creados los repositorios en esa red hay 64 repositorios donde encuentran sistemas de información repositorios institucionales bibliotecas digitales sistemas de publicación una cantidad de repositorios el escenario adicional que nos hace falta para la preservación es dar ese componente de revisar qué falta en cada uno de esos escenarios y cómo son los actores el productor obviamente son los mismos entregan información y esa información lo que de alguna forma uno quiere es que en ese repositorio esté tranquila y ni el productor interfiera en el entanto ni el usuario lo pueda hacer pero lado en esos términos desde ese punto de vista el planteamiento es que es Redcon quien define el alineamiento de las directrices y genera algo que llamamos un plan de preservación y uno se puede imaginar que la preservación es importante porque el plan de preparación lo que le dice a uno es el estado de madurez de cada uno de los repositorios es distinto el estado de madurez de cada uno de los elementos es distinto independientemente de la herramienta que utilicemos existen muchas públicas privadas debemos tener un lenguaje común a nivel de alineamientos que nos permite intercambiar información para que realmente esa red sí funcione en los señores que tenga de los principales alineamientos definidos entre los mayores le permite a uno también tener esa cadena de custodia digital que es uno de los temas claves nuestra preocupación siempre ha estado en cómo manejamos ese tema cómo hacemos la custodia digital que realmente es un tema archivístico quién tiene el documento en qué momento cómo es la custodia y asegurarse que sí es el que es y qué cantidad de normas adicionales tenemos nosotros ahí para hacer la certificación esa parte del modelo es una cantidad de normas que le permite certificar los repositorios son de las pocas normas que se pueden hacer pero finalmente estamos hablando de ese FIAR que es clave para los repositorios metadatos findables es una mala traducción de encontrables que es lo que uno llama la archivía disponibles pero disponibles con una lógica de metadatos que los identifiquen los describen los describen y los localicen realmente accesibles recuperadores por protocolos normalizados con metadatos que persisten vamos a informar de metadatos persistentes que una vez el dato no existe el metadato sigue existiendo si el dato todavía el metadato existe y eso sea accesible y de alguna forma esto relaciona directamente con los retos que tiene la ciencia abierta a nivel de acceso abierto y a nivel de datos abiertos que sean interoperables o sea que incluyen referencias a otros a otros sistemas y a otra información eso es parte de lo que uno hace desde la archivística para poderlo mostrar pero esa información tiene contexto o sea que sea interoperable esa es la tarea que nos ponemos técnicamente todo el tiempo cómo opera este repositorio con el otro qué información genera uno con el otro y que sea reusable que es probablemente claro el asunto pero esa reusable tiene que tener unas condiciones de reuso que son típicas de cada repositorio según los lineamientos con los que presenten entonces aquí hay un componente técnico interesante que hace que yo pueda modelar todo ese escenario a nivel de lineamientos digamos saqué los principales de los lineamientos de preservación de patrimonio para colocarlos todos estamos primero los servicios comunes capacidades tecnológicas comunes requeridas nosotros debemos nivelar porque podemos entender que el repositorio de alguien distinto al otro debemos tener un mínimo garantizado que permita que todos puedan interoperar con el sistema contar con servicios comunes a nivel de metadatos perdón a nivel de formatos que uno pueda de alguna forma establecer que formatos tenga que colocar y como esas tareas las pueda hacer de forma automática y no sea el problema del formato sino el problema sea preservar la información y ese sea un problema del repositorio y no ni del productor ni de la entidad designada que está a costa ahí utilizar procedimientos de preservación típicamente la ingesta de datos el almacenamiento de archivos la gestión de datos el acceso y planificación todos los procedimientos que son típicos del trabajo artístico y que son procedimientos funcionales propios del repositorio digital y obviamente requerimos técnicas de migración y uso de técnicas de preservación renovación migración pero son temas del repositorio que garantice el acceso finalmente finalmente esto tiene un componente adicional que es el plan el plan lo que le dice a uno es cuál es su nivel de madurez qué le hace falta qué es un lineamiento tiene completos y dentro de ese escenario qué le hace falta construir para poder operar con el tema y obviamente el tema clavo aquí es que esquistan esos metadatos de preservación definidos que están definidos a nivel de datos de ciencia hoy de colecciones bibliotecas digitales y de paquetes de software la intención de esta mini charla era dar un contexto general de los retos que existen los retos son bastantes el plan existe como fase para hacerlo pero lo importante es que yo tenga un mínimo garantizado un modelo apoyado en la práctica que me permita llegar a ese estado que yo necesito colocar pues para ser para ser bastante formal con el tiempo esa es parte de mi presentación yo quedo atento a las presentaciones para el conversatorio gracias profesor José Libardo por compartir pues estos retos relacionados con preservación digital después de la presentación del profesor Johan Pirela acerca del plan nacional pues podemos retomar este diálogo y conversatorio sobre el tema ¿no les parece? muchas gracias profesor profesor Johan Pirela muy buenos días bienvenido buenos días profesor Fernando ¿cómo estamos? profesor Libardo los entes el profesor Javier Rendón ya está por allí pendiente para mostrar la presentación que hemos elaborado ¿me permiten por favor acceso a presentar? déjalo habilitamos profe creo que era yo el que no bajaba de compartir mis disculpas ok ya sí ya se me permitió era el culpable no te preocupes listo bueno muy buenos días para todos y todas pues felicito saludo de manera muy especial el espacio que se ha conformado de evento satélite como una actividad preparatoria al congreso este iberoamericano de ciencia abierta que tendrá lugar por supuesto como ya se sabe y se conoce será en modalidad en línea y se desarrollará durante los días 23 y 24 de noviembre si me escuchan ¿cierto? ¿sí? ¿sí? ¿sí no? ok entonces el profesor Jaime Rendón y yo vamos a presentar esta esta ponencia breve digamos así de 10 minutos cada uno que recoge todo el ejercicio metodológico que dio origen a la formulación de la política pública nacional para 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 Colombia de ciencia abierta política que pues voy a hacer como un breve contexto ya tenía pues unos intentos iniciales anteriores pero que dado la la voluntad política vamos a decir así que se este manifestó por parte de mi ciencia pues se dio de construcción de una política pública de ciencia abierta pues tuviese esta acogida en este sentido el título que hemos seleccionado para esta presentación es ruta metodológica para la construcción de la política nacional de ciencia abierta y su plan de acción básicamente mi participación la voy a enfocar fundamentalmente en esta estrategia metodológica que se siguió con los cuatro momentos básicos hay un quinto momento y después en una segunda parte el profesor Jaime Rendón les conversará sobre la forma en que se estructuró el plan de acción de pues como sabemos esta política entonces tenemos sobre los momentos de la ruta metodológica que se definió con cinco momentos aquí en la diapositiva aparecen los cuatro primeros momentos el primer momento que tiene que ver con el aspecto de la teórica de la ciencia abierta como tal un momento con el aspecto de la construcción de lo que se puede llamar el eje de sustentación a partir de una investigación que se desarrolló utilizando el enfoque cuantitativo y la técnica de la encuesta después un tercer momento que tuvo que ver con la realización de unos talleres a nivel nacional que digamos este tercer momento es una ampliación del eje de sustentación empírica que tuvo el proceso investigativo y pues finalmente el cuarto momento en el cual se hizo un ejercicio integrativo se hizo una síntesis con los datos empíricos y con los aspectos teóricos conceptuales que se habían configurado entonces desde estos cuatro momentos es que pues podemos plantear digamos así grosso modo esta ruta metodológica profesor Jaime si me ayuda con la siguiente diapositiva bueno frente al primer momento que fue la revisión crítica sobre la ciencia abierta en el contexto mundial y también en América Latina y en Colombia pues comentar que como se sabe quienes creo que todos y todas quienes están en esta sala conocen han revisado tienen ese conocimiento pues de que la ciencia abierta se ha venido consolidando y ha pues este digamos así venido haciéndose muy presente en la producción de la literatura científica pero también se han generado un conjunto muy importante desde hace algún tiempo de declaraciones manifiestos internacionales etcétera y este también en esta primera revisión tomamos muy en cuenta el documento de formulación de recomendaciones de la UNESCO que también todos y todas conocemos del 2021 donde hay allí unas cuestiones muy interesantes que le dan mayor apertura ya que estamos hablando de la ciencia abierta al espectro conceptual y pues a los horizontes prácticos de pues esta este modelo de hacer ciencia y la ciencia del futuro como tal en el ámbito de Latinoamérica pues también se revisaron algunos referentes se logró incluir en el documento de política pública la actualización de una taxonomía elaborada por unos autores brasileños ok Silveiro este y otros en el 2021 que se hace pues una una también actualización a este una taxonomía anterior que ya se había manejado alrededor de la ciencia abierta y por supuesto se también es una revisión de los avances de las iniciativas lideradas por MinCiencias y también pues llevadas adelante por algunas instituciones sobre todo universidades que pues habían avanzado en esta materia por ejemplo universidades como la de Antioquia la Universidad del Rosario que tenían también por supuesto sus avances concretos en relación con la formulación de las políticas institucionales de ciencia abierta este siguiente profe por favor en el momento número dos que fue el momento del que llamamos de sustentación empírica se realizó una caracterización de prácticas de la ciencia abierta por parte de los investigadores y las investigadoras colombianas allí pues como sabemos también o sea el documento circuló el documento de la política pública tiene digamos así contempla estos aspectos que nos dan este elemento de sustentación empírica con unos datos que son producto o que fueron producto de la aplicación de una encuesta y logramos pues tener casi tres mil respuestas de retorno para hacer digamos así el análisis correspondiente y ahí se pudieron identificar algunas falencias algunas cuestiones que se deben y que se debían también por supuesto tomar en cuenta siguiente profe Jaime tomar en cuenta como por ejemplo la necesidad de trabajar en aspectos que superen estas limitaciones en cuanto a las transferencias de los conocimientos y las limitaciones y sobre todo a la densificación intensificación de las plataformas que por supuesto existen en el país porque también hay que comentarlo en el país pues hay un avance importante en repositorios etcétera y en infraestructuras para la ciencia abierta pero con esta política y con esta investigación de manera particular nos dimos cuenta que pues era importante continuar fortaleciendo esas infraestructuras y caminar en aras de lograr una mayor densidad en el uso y en la y en la apropiación de pues estas esta información científica disponible vía las plataformas y las infraestructuras parece que alguien tiene tiene un el micrófono abierto y nos dificulta escuchar este Gida Guerra por acá ya yo lo puedo por favor ok bueno muy bien entonces este esto es muy rápido comentarlo en 10 minutos pero yo puedo decir que fue un proceso y es un aprendizaje que tuvimos como equipo el equipo base que participó activamente en la formulación aprendimos mucho porque cada vez que se pues activaba una técnica investigativa una estrategia para para hacer analíticas para hacer revisiones sistemáticas para la aplicación lo que tuvo que ver con esta en todos estos datos se fueron validando y no esperamos hasta el final sino que fueron validados con el equipo también que se configuró a partir de MinCiencias este sobre todo pues por parte de los expertos que manejan temas de política pública por supuesto en el equipo también tuvimos expertos en formulación y en diseño de políticas públicas pero fue muy importante esa retroalimentación constante y permanente que tuvimos de parte de los equipos asesores con los cuales conversamos mucho por supuesto de MinCiencias este siguiente profe y este momento 3 que fue también un momento que llamamos de ampliación del eje de sustentación empírica que fue pues mediante que se desarrolló a partir de este 8 talleres que se desarrollaron a nivel nacional de talleres virtuales pues utilizando plataformas colaborativas para hacer para sistematizar este ejercicio de recopilación de datos en torno a unas preguntas que por supuesto estuvieron articuladas con las principales problemáticas que nosotros identificamos para pues abordar la política pública de ciencia abierta y que por supuesto estas problemáticas no solamente las pudimos evidenciar con la aplicación de la encuesta sino que también pues utilizamos unos documentos que va a ser muy importante debo comentar que pues está el documento COMPES de la política de ciencia y tecnología e innovación también que se formuló en el país pues allí había como un digamos así como un mapeo como una cartografía de datos importantes que fueron tomados en cuenta para la formulación por supuesto de esta política y finalmente el momento 4 que fue el momento de la integración ok de la de los análisis fue un momento de síntesis creativa muy interesante porque aquí logramos articular el eje conceptual y teórico que se definió desde el momento 1 y los ejes de caracterización empírica que se configuraron a partir de los momentos 2 y 3 entonces llegamos aquí a este momento 4 en donde ya le doy la palabra al doctor Jaime Rendón quien nos va a presentar el resultado de pues ese análisis y la integración de los datos para dar pues para dar origen a la formulación como tal del plan de acción de la política pública de ciencia abierta adelante profe Jaime gracias Johan y un agradecimiento también a los organizadores de este evento y el evento que se aproxima que sí que necesitamos este tipo de espacios sobre todo en nuestra región adicionalmente a lo que venía planteando Johan lo que hay que decir es que el resultado que es lo que yo ya les voy a presentar también muy de manera muy concisa el resultado que obtuvimos fue producto de todo este proceso de investigación y de acción no se trató solamente de una pesquisa bibliográfica o de fuentes secundarias sino que como bien lo planteaba Johan pues tuvimos una respuesta que definitivamente es contundente tener cerca de tres mil respuestas en esa encuesta que hicimos pues digamos que se convierte como en un hito frente a lo que es la formulación de estos documentos de política pero llegamos a eso no solamente a través de esas encuestas las encuestas y la información secundaria nos permitieron saber cuál es el estado del arte de la de la ciencia abierta en Colombia qué es lo que nos estaba pasando y cómo nos comparamos con los demás países y con y con otras latitudes esto nos permitió empezar a a definir algunos talleres algunas dinámicas con grupos focales y y esto es por decirlo de alguna manera ponerle voz a las encuestas las encuestas suelen ser frías suelen ser un dato que 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 está allí y que y que hay que saber utilizarlo pero lo que hicimos fue ponerle eh eh voz a esas encuestas a través de grupos focales y grupos focales en donde establecimos unas unas relaciones muy precisas frente a cómo definir esos grupos locales dijimos dividamos el país por regiones cierto y además tenemos grupos eh particulares de interés entonces eh definimos esos grupos focales no solamente por regiones sino por grupos de interés de tal manera que pudiéramos encontrar como la mayor objetividad posible y tratar de rescatar los elementos eh precisos dependiendo de la situación en que esté cada una de las personas que participaron en el proceso a partir de allí pues lo que fuimos fue eh empezando a discutir unos objetivos unos objetivos que que nos habíamos planteado de todas esas revisiones que habíamos hecho y lo que hicimos fue con los grupos focales de empezar a discutir esos objetivos y mirar si esos objetivos eran los pertinentes y los que tenían que entregarse al país eh esto pues nos llevó no solamente a los objetivos que que les voy a presentar enseguida sino que nos llevó además a definir a través de esos objetivos unas líneas estratégicas y unas metas precisas que nos van a servir para elementos que enseguida les voy a comentar digamos que eh logramos generar entonces con consensos consensos entre los distintos actores en los distintos territorios que eso vuelvo y repito y hago el énfasis en eso porque no solamente estoy hablando de actores en un en las grandes ciudades o en las tres cuatro cinco grandes ciudades del país sino que procuramos que tuviéramos actores incluso de las zonas de frontera y de las zonas marginales respecto a la ciencia en Colombia al último entonces el acuerdo el acuerdo de de que se llegó para la para la definición de la política fue aumentar el acceso la visibilidad la reproductividad y la utilidad de los datos recursos productos y resultados científicos tecnológicos e innovación colombianos ampliando la formación apropiación institucionalización y las infraestructuras de ciencia abierta en el país como ustedes se pueden dar cuenta logramos tener allí en el objetivo general los elementos fundamentales de lo que tiene que ser como la implementación y la instauración de una política de ciencia abierta por el país ya nos planteamos unos objetivos específicos y estos objetivos específicos van a tener unas líneas estratégicas y unas metas precisas esas líneas estratégicas nos van a convertir en un plan de acción lo que Johan llamaba un plan de acción entonces estos objetivos de la política se nos convierten en un plan de acción y ese plan de acción va a empezar a tener metas precisas y va a tener cuantificación en recursos para que la entidad en este caso mi ciencias ministerio de 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 ciencia y tecnología pueda discutir y pueda negociar con el gobierno nacional los los presupuestos y el plan de inversiones plurianual a a que se requiere para toda la implementación de este plan de desarrollo como objetivo específico uno entonces y de acuerdo con ese objetivo que acabamos de ver pues eh nos propusimos ampliar la perdón con los micrófonos abiertos por favor gracias ampliar la adopción y puesta en marcha de políticas regulaciones directrices lineamientos protocolos y procedimientos en las instituciones estratégicas del modelo de ciencia abierta en el país que fortalezcan la gobernanza del modelo de ciencia abierta en Colombia hacemos énfasis no solamente en todo el proceso normativo sino en que esto es necesario para la gobernanza no solamente es un problema de gobernabilidad sino un tema de gobernanza frente es decir de puesta en común desde los distintos actores desde todo el ecosistema científico en Colombia y una claridad que hay que hacer cuando hablamos del ecosistema científico estamos involucrando a todos los actores del proceso es decir en la diversidad que tenemos en Colombia ¿cierto? que es propia además de América Latina es cómo entender además esas distintas ciencias o mejor los distintos saberes que tenemos a disposición de la sociedad colombiana en el objetivo específico 2 lo que planteamos fue crear una cultura de apertura diálogo inclusión y responsabilidad social de los actores generadores de conocimiento científico del país que generen soluciones a problemáticas y necesidades de la población esto es muy claro esto es cómo entendemos todo el proceso de ciencia abierta cómo la ciencia cierta abierta se involucra dentro de los procesos de innovación y dentro de los procesos de innovación con pertenencia cultural y territorial el objetivo específico 3 es instituir un sistema de métricas e incentivos que fomenten valoren y reconozcan las prácticas procesos y resultados de ciencia abierta de la comunidad cívica colombiana e integrarlo a los modelos y sistemas de métricas e incentivos de las actividades de esencia y tecnología existentes en el país esto es muy importante y todos lo sabemos muy bien el actual modelo todo el actual modelo y ni siquiera es el modelo de ciencia sino el modelo de desarrollo lo que nos ha conllevado es un sistema de métricas un cuento muy positivo permítame esa expresión así pues o positivista frente a cómo generar una medición y cómo generar control y seguimiento a los procesos de ciencia tecnología innovación esto este estos sistemas estos parámetros obviamente se tensionan o hay una tensión clara frente a dónde dónde es publicar para decirlo en términos genéricos dónde divulgar el tema de la ciencia cómo divulgarlo y cómo manejar todos los cuentos de propiedad haya habido una tensión que la ciencia abierta obviamente por fortuna nos tiene que volver a esa tensión y nos tendrán necesariamente que replantearnos sobre estos elementos de aunque reconociendo todo el tema de la de la de la propiedad intelectual pues tendremos que mirar no solamente todos los temas de propiedad intelectual que ya lo vamos a ver sino además todos los temas de métrica valoración y reconocimiento que se deban hacer desde la ciencia abierta que obviamente no necesariamente son adecuadamente reconocidos el objetivo cuatro es fortalecer los conocimientos competencias y experticia de los actores estratégicos de la ciencia abierta en el país y en esto hemos hecho mucha claridad con el ministerio y ya yo lo decía ahora que tuvimos una un trabajo mancomunado con un trabajo virtuoso para decirlo así junto con con eh eh el ministerio de ciencia que nos permitió llegar a la formulación de la política y en este hemos insistido conjuntamente en la necesidad de generar un gran proceso de divulgación de la política de formación y capacitación para la política y de acuerdos territoriales que nos permitan implementar la política en en estas distintas fases el objetivo cinco es optimizar el uso y potenciar las infraestructuras colombianas disponibles para adelantar prácticas y procesos de ciencia abierta así como para comunicar y acceder a los resultados científicos tecnológicos e innovación de interés para Colombia el tema de las infraestructuras sí que es un tema complicado sobre todo en nuestro país donde hay unas concentraciones territoriales bastante fuertes y que nos tienen que permitir eh eh que otras instancias que tal cual como lo está planteando el actual gobierno eh esas esas regiones que han sido marginales en términos de educación de ciencia de tecnología de innovación pues puedan ser incluidas y puedan involucrarse dentro de los procesos de crecimiento y desarrollo de la economía y de la sociedad colombiana muy bien muchas gracias eso fue lo que pensamos una parte final es esto entonces lo volvimos líneas estratégicas como decía lo volvimos metas esas metas además valoramos para que la política hacia el dos mil treinta y o hacia el dos mil treinta y uno pueda contar con los recursos suficientes para poder ser implementada muchas gracias muchas gracias profesor Jaime Rendón por su presentación y al profesor Johan Pirela eh hay alguno de los asistentes que nos acompañan tiene alguna pregunta para nuestros invitados podría levantar la mano o si desean compartirla a través del chat a Alejandro profesor Alejandro Uribe tiene la palabra muchas gracias y saludos a todos no mi pregunta es la misma que cuando hicimos el evento en la Universidad de Antioquia con MinCiencias que nos presentó también la política es como ven la implementación es decir porque la política yo creo que es un avance en el país obviamente no es perfecto el documento y tuvo mucha retroalimentación algunas cosas se pusieron se pudieron incorporar otras no pero cuando tuvimos la presentación en la Universidad de Antioquia con MinCiencias la inquietud que quedaba es uno la socialización estoy de acuerdo con ustedes y que los investigadores del país muchos no conocen la política y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer todos pero lo otro hay unos tiempos de implementación yo quisiera saber ustedes cómo lo ven es decir cómo ven esos tiempos porque ya hay cosas que tendrían que aplicarse a dos mil veintitrés otros a dos mil veinticuatro y ahí es donde pronto eso se complica entonces cómo ven esa parte la como inquietud más como colegas porque igual ves es un ecosistema que depende de MinCiencias pero depende también de las universidades de acuerdo Alejandro y de acuerdo que no hay ninguna política perfecta o sea y sobre todo entre académicos sí que no hay políticas perfectas y cada uno quisiéramos una política a nuestra imagen y semejanza entonces esto fue un proceso muy fuerte de concertación con distintos actores como lo comentábamos ahora y digamos que este resultado es ese resultado no en ningún momento pues vamos a ser tan soberbios de decir este es el gran resultado y después de esto y antes de esto no hubo nadie no no recogimos como bien lo decía Johan los elementos que ya estaban de una man de cierta manera dispersos unos unos procesos que que lo que hicimos fue recogerlos y y a partir de ahí junto con distintos actores llegar a este resultado seguro que este resultado lo cogerán otras personas otros procesos con otras metodologías y tendrán una formulación de FIEREN hoy tenemos lo que tenemos y está digamos que hay una política y y y es una política que no fue hecha en un escritorio por por diez personas que nos sentamos a a reflexionar en términos de la ciencia abierta fue una política consultada una política tal cual como como lo proponen la la construcción metodológica de las políticas públicas en el país que que tratamos de seguir de manera muy rigurosa y además convencidos de que la formulación de la política tiene que tener esas implicaciones y y hay que socializarla si hay que socializarla y en esta socialización tenemos una coyuntura y es el cambio de gobierno y son los arreglos institucionales que hay cuál la venta que tenemos y es que el el gobierno por lo menos las políticas que 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 ya se han insinuado más bien las estrategias que 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 se han insinuado desde desde el programa de gobierno y probablemente lo que va a quedar para el efecto en el plan de desarrollo pues no no compiten con esto el tema de la ciencia y por el contrario lo que van a tender es a fortalecerlo entonces va a haber un espacio político propicio para la implementación de esto y esto también va a implicar que los académicos y las universidades tengamos un cambio al respecto y es claro dime dime en qué universidad estás desde qué posición de poder estás en esas universidades y te diré cómo hablas y eso fue lo que nosotros fuimos identificando en los talleres y por eso en los talleres fuimos muy cuidadosos de escuchar las voces de las grandes universidades de las universidades muy fuertes en materia de ciencia tecnología innovación pero también fuimos muy cuidadosos en escuchar las voces de aquellas de aquellas universidades que obviamente el acceso a la ciencia el acceso a las infraestructuras la disponibilidad de recursos es mínima por no decir nula frente a otros entonces este país que es un país tan diverso pero es un país tan desigual porque tiene unas altas concentraciones en algunos sitios geográficos del país sobre todo en este caso si la cosa es válido para otros aspectos en este caso sí que es relevante pues la idea es que podamos generar una unas estrategias de país que nos puedan llevar a que la ciencia abierta de verdad pueda permear no solamente otras instituciones sino también las distintas sociedades los distintos grupos demográficos poblacionales que este país tiene son retos muy grandes pero yo creo alejandro que tenemos un momento político propicio que yo exhorto incluso a las a las universidades a que a que podamos aprovechar este momento y acompañemos al gobierno nacional y en particular a mis ciencias en todos estos propósitos si diferente a la implementación perdón puedo puedo decir algo adicional a lo que ha comentado el profesor Jaime Rendón sí sí profesor fernando sí ok este con la con la mirada puesta por supuesto porque hay también mucho de que las políticas digamos hay buenas prácticas de este políticas que se han formulado que están bien estructuradas no como lo plantea alejandro no es tanto tener ya el documento que es un avance sino el cómo se va por supuesto implementar este en ese sentido ya se ha formulado las los los primeros trazos vamos a decir así de las estrategias que el profesor Jaime ha comentado pero por la por los tiempos digamos administrativos de mis ciencias y temas también que pues estamos resolviendo a nivel administrativo en la en la universidad distrital que después este hemos sido el equipo o sea es el espacio vamos a decir así donde se ha conformado este equipo de formulación allí pues hay hay un tiempo administrativo como de espera todavía alejandro pero ya se ha este avanzado en estas estrategias y planes para lograr la implementación de la de la política pública sobre todo trabajando con un primer momento de socialización amplia no de de del documento para que la comunidad científica del país para que lo pueda apropiar por supuesto debemos primero socializarlo y ya también se han comenzado este digamos así a colocar esos primeros pinitos para pues activarnos con esta gran estrategia de socialización y de reconocimiento de que este documento existe de que hay unas apuestas allí muy interesantes y hay un marco estratégico que la acompaña también gracias gracias profesor hay una pregunta en el chat de william de jesús estrada cana dice las proyecciones pedagógicas y educativas para ilustrar la sociedad en general de forma en que se pueda poner la intención la propaganda engañosa del mercado con la impostura de ciencia y tecnología que propuestas se tienen estoy volviéndole la pregunta tenemos unas propuestas que obviamente van desde no solamente la divulgación del documento de la política pues es una digamos que plantear simplemente como divulgación del documento pues es una cosa relativamente sencilla hacer eventos en los territorios digamos que hoy esto se se conjugó con toda la elaboración del plan de desarrollo y eso es una de las cosas que que también deja quieto y todos estos cuentos de los diálogos vinculantes pues ya ya lo han visto ustedes con diálogos de cinco siete mil ocho mil personas que han llegado a esos diálogos y en donde el país se ha movilizado digamos que que yo que en otros en otro trabajo estaba haciendo también unos ejercicios regionales pues me he encontrado con una que la gente tiene unas expectativas supremamente grandes en participar y poder involucrarse en procesos de política pública como como tal vez no había visto yo en el país en los últimos tiempos y sobre todo como les decía ahora en las zonas de frontera que la gente y esto es un reto va a ser un reto para el presidente y para su gobierno que la gente se siente o siente que está y que puede ser incluida y que tiene una oportunidad sobre la tierra parodiando a García Márquez entonces claro allí estamos pensando en eventos regionales pero también estamos pensando en cartillas también estamos pensando en llegar a los colegios en trabajar con maestros y maestras sabemos que buena parte de todo esto tiene que con el tema de maestros y maestras en las escuelas no se trata solamente de universidades se trata también de llegar a comunidades a líderes y lideresas se trata de llegar a los grupos étnicos cierto de conversar con ellos de dinamizar saberes de decir que hay la posibilidad de inclusión de de esos otros saberes en todos estos procesos de ciencia tecnología innovación eso es como entre las cosas que le hemos estado planteando al ministerio que que debemos trabajar es decir de trabajar desde las comunidades étnicas pasando por escuelas por colegios por líderes lideresas pasar por por empresas pasar por centros de investigación privados centros de investigación públicos y llegar a la a las universidades e incluso a las grandes universidades a generar procesos y que además las grandes universidades sean también las que nos ayuden a divulgar todo esto es parte de lo que de lo que hemos propuesto como herramientas para poder llegar a la gente no es un tema fácil es un tema que va a requerir unas condiciones de comunicación diferentes alternativas pero yo cada vez me convenzo que mucho nada nunca es suficiente siempre hay cosas nuevas por hacer siempre hay cosas que escuchar siempre hay dinámicas que entender y obviamente hay que escuchar a la gente en los territorios porque eso no lo hacemos desde una oficina en la provincia de santa fe bogotá eso también lo hacemos con la gente en los territorios y la gente en los mismos territorios nos va a dar esas pistas pedagógicas metodológicas para acercarnos a la gente sí muy en línea con lo que comenta el profesor Jaime yo también pues podría este señalar que pues se trata de una estrategia que no es sólo comunicativa sino edu comunicativa no o sea este trabajando con un modelo multinivel en el que no solamente pues logremos impactar porque yo sí creo que tenemos que continuar formándonos como investigadores y formar a los y las investigadoras en el país para que se apropien no solamente de la política sino que precisamente hagan suyas la las prácticas y las apuestas que se tienen con la ciencia abierta que en la ciencia abierta por supuesto tenemos que este componentes de orden este tecnológico que son muy muy fuertes etcétera pero nosotros estamos convencidos de que esto se trata más que de un modelo de acceso a la información que lo es científica es un modelo que está situado en una perspectiva ética y política de la construcción del conocimiento para que el conocimiento logre verdaderamente transformar los territorios y los procesos de investigación científica se puedan plantear en unos escenarios dialógicos donde los investigadores sepan dialogarlos y las investigadoras puedan dialogar con las comunidades y las comunidades también pues manejen esos códigos de apropiación desde el ámbito por ejemplo de uno de los aspectos que trabajamos con mucha fuerza en ciencia abierta que es el ámbito de la ciencia ciudadana este allí también pues debe llegar esta esta resonancia con las estrategias de formación y por eso hablamos de modelos multinivel en los cuales pues abordamos tenemos pensado abordar no solamente en las instituciones educativas de la básica de la secundaria por supuesto de la educación superior porque esto debe terminar impactando también las prácticas tradicionales y las didácticas también que se aplican para enseñar investigación en el ámbito universitario gracias profe Jaime y profe Fernando gracias profe Johan y Jaime por la atención a las preguntas que se han manifestado con nuestros asistentes definitivamente es un reto no es socialización y sensibilización a través de todo el territorio nacional para que la gente conozca cómo se realizaría pues esta implementación de la política nacional de ciencia abierta y pues también la parte de los retos tecnológicos no en la parte de preservación digital hay otro también acabo de una pregunta dice Luisa Barbosa dice me interesa conocer sus ideas sobre dos puntos primero la reformulación de las métricas y los incentivos hacia dónde deberían ir y qué se necesita para hacerse realidad bueno en el en el documento Luisa hay una apuesta muy clara frente a esto y es que por supuesto las universidades o sea nosotros sabemos que en Colombia desde el ámbito universitario la producción académica y todo el tema de evaluación de los conocimientos se rige por una resolución que ya tiene un tiempo que es la que se utiliza pero estamos planteando que la noción de métricas responsables de métrica que no solamente pues considera el aspecto de la del del factor de impacto pues eso también se debe ampliar un poco esa noción esa perspectiva de de métrica en para incorporar estos principios responsabilidad responsabilidad en términos de qué medimos cómo medimos y cuáles también deberían ser valorados como productos que son resultados de los procesos investigativos y más allá después de todo este planteamiento yo creo que la que la política pública hace una apuesta muy muy concreta para que sean los territorios y las comunidades de influencia donde ese conocimiento tiene pues esa resonancia esa trascendencia sea también por supuesto considerado en el momento de las valoraciones y de la y de las evaluaciones por las revisiones profundas de los modelos de medición que tenemos actualmente este digamos instaurados en las universidades y que por supuesto hacen parte de las formas históricas en las cuales se ha medido y se ha evaluado el conocimiento científico yo no sé si el profe Jaime quisiera también comentar algo en relación con eso no lo que es un poco lo complementando y lo que plantea ahora es que esto va a llevar a que podamos discutir esas métricas y que la ciencia abierta tiene que abrir esa discusión y yo no sé si va a mediar o va a zanjar esa tensión que existe entre la forma que tenemos de medir la ciencia y catalogarnos con nosotros y clasificarnos y lo que implica pues la ciencia abierta y la divulgación y además las tensiones frente a la propiedad y bueno y no solamente frente a las métricas sino frente a los mismos procesos de investigación y a las y a las datas y a los elementos de la investigación disponibles ahí va yo creo que esta política le abre unas nuevas discusiones al país pero son discusiones que obviamente en este nuevo escenario mundial pues tenemos que darnos y darnos con base en la inclusión y no con base en los elementos o las posiciones de sea de poder o no que tengamos en el encuentro de hoy pensamos como y pensarnos además cuál es la viabilidad y cuál es la importancia que tenemos de esas métricas que han obedecido más y esto ya si no comprometo al equipo con esto que voy a decir ya es un asunto personal ya que se compromete más con elementos de tipo comercial que elementos de tipo de democratización del conocimiento gracias profe Jaime Rendón en Johan Pirela por sus contribuciones hay otra pregunta dice y la ciencia ciudadana en las políticas de la comisión europea por ejemplo la ciencia ciudadana agarra cada vez más fuerza y hay programas de financiación muy potentes aquí puede ser falta de reconocimiento siento que en este aspecto no está fortalecido pero en la política se menciona de forma importante en su opinión qué perspectivas hay en este sentido en Colombia yo creo que sobre ciencia ciudadana claro eso es toda una ruta muy interesante y muy particular que plantea el ajuste de las metodologías pero también plantea la necesidad de que se dispongan de plataformas tecnológicas también desde las universidades para que se puedan dar estos procesos como corresponde no yo creo que Colombia es un país que históricamente tienen le ha dado muchos aportes a la construcción de los conocimientos en américa latina sobre todo si nosotros las arqueologías de lo que hoy se llama ciencia este si ciencia ciudadana pues probablemente encontraríamos en el método este propuesto por falsborda de la IAP una una arqueología interesante de lo que hoy se llama ciencia ciencia ciudadana y es precisamente ese trabajo dialógico que se debe hacer desde los procesos investigativos con los investigadores pero en conexión directa con los territorios o los escenarios donde uno no solamente busca datos sino que tiene que generar pues esta suerte de compromiso y no sólo devolución de los datos sino generar este este ambiente de participación abierta con las comunidades para que entre todos y todas pues construyamos desde las preguntas el asunto de las metodologías y pues también definamos estas rutas técnicas operativas que nos permiten hacer todo el ejercicio de recolección sistematización análisis colaborativo de los datos etcétera etcétera me parece que colombia tiene un aporte ahí interesante sobre todo en esta perspectiva histórica y metodológica porque es el país que pues tiene este gran aporte en términos de lo que significó y sigue significando el método de la IAP pero en el presente y con la mirada puesta en el futuro yo creo que será todo un reto universidades para que los proyectos tengan pues ese componente fuerte que deben tener de ciencia ciudadana que implica también trabajar con unos valores unos principios fundamentales que van acompañando el proceso de construcción de conocimiento no y por supuesto esto también está articulado con epistemología con las llamadas epistemologías emergentes o las epistemologías desde el borde que también reconocen en los entornos que yo voy a revisar con los cuales yo voy a trabajar que no debe haber pues este distanciamiento que estuvo como muy muy marcado en la racionalidad epistémica del positivismo lógico y que se tiene que dar pues este acercamiento mucho más orgánico mucho más cercano y con los actores y con los escenarios donde nosotros investigamos entonces yo creo que la ciencia ciudadana será también una perspectiva por la cual este digamos habrá que trabajar mucho presente y con la mirada puesta en el futuro eso implica también en cambios conceptuales cambios culturales también importantes por parte de las instituciones educación superior en el país y de otros también actores entidades que hacen parte del sistema nacional de ciencia tecnología innovación luisa mira dos cosas unas cosas con uno con un ejemplo muy preciso yo yo dirijo un centro de estudios e investigaciones rurales y entre las cosas que nosotros hemos encontrado es que sabemos que en el mundo en estos momentos hay dos grandes problemas el problema de la alimentación y el problema de la energía y eso todo tiene que ver con la ruralidad y y entre las cosas que nosotros hemos encontrado nosotros es que las economías campesinas las 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 sociedades campesinas son ecológicamente más productivas o sea son más productivas económica y ecológicamente y eso es un conocimiento que tienen frente a qué hacer cómo hacerlo y en qué condiciones incluso hay toda una discusión frente a las semillas frente al uso de las semillas frente a energía no endosomática o sea al uso de la energía propia en los territorios no energía que tengo que traer de otros territorios que es lo que nos han vendido que hay que hacer a través de los mercados internacionales cómo aprender de eso cómo potenciar eso que ya hacen las con las sociedades campesinas las economías campesinas con agricultura 4.0 con tecnologías con todos los avances de la biotecnología cierto y y que puedan potenciar esos conocimientos como evidentemente ya se está haciendo por ejemplo en el caso de las pasturas que nos hemos encontrado que hay semillas que este país trajo del áfrica o si llegaron a este país del áfrica y que además son semillas captados pastos captadores de CO2 y que son muy importantes para para darle un vuelco por ejemplo al tema de la ganadería entonces es ese conocimiento está en las comunidades campesinas cómo cogemos ese conocimiento y lo potenciamos con otro tipo de conocimientos que nos lleven pero tenemos eso le tenemos que bajar soberbia los los científicos para decirme así el que no me gusta los científicos tenemos que bajarle luisa un poquito a la soberbia y acercarnos a la gente y encontrar que allí hay mucho conocimiento y el cual nosotros también tenemos que aprender lo que pasa es que eso no se publica en ciertas categorías muchas gracias gracias profesor jaime rendón bueno ya estamos cerrando esta sesión del conversatorio sobre los retos de la ciencia abierta en colombia agradecer a todos los asistentes que se conectaron desde diversas regiones de colombia y de latinoamérica por su participación y compañía sin antes recordar evitarlos a que consulten he compartido por el chat la programación enlace de el evento de ciencia abierta que es el 23 y 24 de noviembre para que por favor se inscriban consulten la agenda que ya está disponible y también los eventos de satélites que se van a desarrollar la próxima semana como preámbulo al congreso muchísimas gracias a todos por su participación y por acompañarnos en esta sesión y bueno vamos a trabajar juntos de la mano para poder afrontar todos estos retos que se expusieron hoy muchísimas gracias a todos muy buena tarde